25 para ser exactos en busca de integrantes del barrio 18, sindicados de extorsión y sicariato. También hablaremos acerca de un ataque armado en la colonia Kennedy, zona 18, y también de una mujer de 63 años con dos paquetes de cocaína que fue capturada. Imagínense, una persona a la tercera edad involucrada en hechos delictivos. Así que preste atención porque son las noticias más impactantes de este momento, las cuales les presentamos en este resumen. Vamos a iniciar hablando de los allanamientos que les comentábamos, que son 25, esto en busca de integrantes del barrio 18, sindicados de extorsión y sicariato. Las autoridades de seguridad en nuestro país, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público continúan contrarrestando este problema, tratando de la manera de erradicar el tema de la extorsión y el sicariato. Y es por ello que esta mañana se ha conocido que se realizan 25 allanamientos. Esta estructura criminal integrada por pandilleros del barrio 18, que opera principalmente en zonas 5 y 18, y San Pedro, Ayampuc. Dentro de sus actividades ilícitas, tienen extorsiones a varios tipos de negocios. También atentan en contra de la vida y la integridad física de las personas. Durante la investigación se determinó la participación en cinco asesinatos y dos lesiones. Ya se han reportado algunas capturas, según lo que usted ve también en las imágenes. Son varias personas las que ya forman parte de esta lista de personas aprendidas esta mañana. Mario Noé Miranda Latín, de 21 años. Él fue capturado en el asentamiento Las Champas, Paraíso 2, Zona 18. También Ramiro Cruz Ventura, alias El Chucky, asentamiento El Cerrito, Paraíso 2, Zona 18. Guadalupe Magdalena Solor, Zanoflores, asentamiento El Cerrito, Paraíso 2, también en la zona 18. Y Melanie Pamela Monroy Hernández, de 16 años, que fue remitida en Prados de la Lagunilla, en San Pedro, Ayampuc. Esther Noemi, Mérida Valencia, 20 años, alias Mimi. Ella fue capturada en la colonia El Milagro, en Minsko. Benjamín Cruz Ventura, de 28 años, más conocido como El Shaggy, capturado en el asentamiento El Cerrito, Paraíso 2, Zona 18. Mónica Alejandra Herrera Najarro, de 19 años, en San Rafael, a Lagunetas, Zona 18. Frank Adiel Bamac Osorio, un menor de 15 años, que fue aprendido, que fue remitido. Y él fue ubicado en el asentamiento El Cerrito, Paraíso 2, Zona 18. Esmeralda Cruz Ventura, de 34, en el asentamiento El Cerrito, Paraíso 2, Zona 18, al igual que Kenny Adín López Mendoza, de 17 años. También está Pedro Beltrán Vargas Castillo, de 40 años, en San Rafael, a Laguneta, Zona 18. Así que la mayoría de capturas, si usted ya lo ha escuchado, se han dado a conocer en la Zona 18, en estas colonias, en el Paraíso, una de las zonas rojas de este lugar, de esta zona. Así que ahí está entonces la información, las personas capturadas. Recuerde usted que esta cantidad de personas podría incrementarse en el transcurso de esta mañana, porque es algo que se encuentra en desarrollo. Nuestro compañero José Martínez se ha dirigido a estos lugares, en otro punto, en donde se realizan los allanamientos, para que conozcamos juntos qué es lo que está sucediendo. Adelante, José. Muy buenos días. Derevado de esta serie de allanamientos que le hemos anunciado desde tempranas horas, un total de 25 allanamientos en varios puntos, no solo de la ciudad capital, sino también de algunos municipios como San Pedro Ayampuc y el municipio de Misco, donde nos encontramos en estos momentos, estamos justamente en la octava calle 16-72 de la colonia Lodefuentes, zona 11 de Misco. Ustedes observan en estos momentos este domicilio, que fue allanado esta mañana por fiscales del Ministerio Público y elementos de la Policía Nacional Civil. Esto en seguimiento al caso de una estructura criminal integrada por pandilleros del barrio 18, que operaba especialmente en la zona 5, en la zona 18 y en San Pedro Ayampuc, con actividades de extorsión. Es importante mencionar que según las investigaciones, pues a ellos se les vincula con al menos 5 asesinatos y 12 personas más lesionadas. Es importante mencionar que esta vivienda pues funciona como una librería. A esta hora de la mañana ha finalizado ya el allanamiento en este sector. Es importante mencionar también que a esta hora pues ya se reporta al menos la detención de 11 personas. No se descarta que continúe subiendo esta cifra. Estamos hablando de Mario Noé Miranda, latín de 21 años, también Ramiro Cruz Ventura, Guadalupe Magdalena Solorzano Flores, Melanie Pamela Monroy Hernández, Esther Noemí Mérida Valencia, Benjamín Cruz Ventura, Mónica Alejandra Herrera Najarro, Franca Diel Bamac Osorio, también Esmeralda Cruz Ventura, Kenny Adín López Mendoza y Pedro Beltrán Vargas. Son las 11 personas que hasta este momento han sido detenidas. Estos operativos aún continúan. Nosotros estamos acá en el que está ubicado en la octava calle final 16-72, Colonia Ló de Fuentes, zona 11 de Misco. De momento pues este es el reporte que tenemos. Regresamos a Estudios Centrales. Buenos días. Gracias, José Martínez, por esta información tan oportuna que nos des a conocer porque estábamos hablando justamente del desarrollo de estos allanamientos y es importante que conozcamos detalle a detalle lo que está sucediendo, lo que las autoridades pretenden realizar. El objetivo de ellas es justamente erradicar el tema del sicariato y de la extorsión. Es por ello que tras las investigaciones correspondientes han dado a conocer la captura esta mañana de varias personas, entre ellas también algunos menores de edad que fueron remitidos al juzgado para menores en conflicto con la ley penal. Y también queremos indicarle que la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera, nos tiene también información oportuna acerca de estos allanamientos. Así que adelante producción. Son 25 diligencias de allanamiento las que se efectúan en igual número de inmuebles en municipios del Departamento de Guatemala. En esta oportunidad nos encontramos en un sector de la zona 18 de la ciudad capital. El objetivo de estos operativos es desarticular una supuesta estructura criminal que de acuerdo con las investigaciones está vinculada a diversos hechos ilícitos que van desde los asesinatos, asesinatos en grado de tentativa y también extorsiones. En el presente caso, la Fiscalía logró acreditar que las víctimas de extorsión específicamente habrían sido afectadas en su patrimonio por un monto aproximado de medio millón de quetzales y las víctimas son comerciantes y son transportistas de autobuses urbanos que circulan en la ciudad capital. A ello obedece esta serie de allanamientos. Ya se reportan más de 10 personas detenidas que van desde personas adultas hasta menores de edad que serán conducidos y adicional importante mencionar que durante la investigación fueron detenidas en delito flagrante 34 personas que ya se encuentran guardando prisión en diversos centros carcelarios del país y serán notificados de esta situación que deberán atender ante un juez correspondiente para dilucidar su situación jurídica con respecto a estos hechos específicos. Es decir, son 34 personas que también están vinculadas a esta estructura. ¿Estas personas están vinculadas a alguna pandilla, alguna clica, licenciada? Sí, de acuerdo con la investigación preliminar realizada de la Fiscalía, presuntamente son integrantes de la pandilla del Barrio 18. Personas sindicadas de pertenecer a la pandilla del Barrio 18 es lo que nos ha comentado Julia Barrera, vocera del Ministerio Público y es por ello que más adelante tendremos información para poder conocer si hay más personas capturadas al respecto de estos allanamientos ubicados en diferentes puntos estratégicos y la mayoría de ellos ya se han realizado en la zona 18, una zona roja. Y justamente también tenemos declaraciones del vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo. Así que escuchemos. Esta es una investigación de campo realizada por la Policía Nacional Civil desde el mes de mayo del año pasado. Estos lugares y callejones de difícil acceso fueron los lugares en donde arriesgaron la vida a nuestros agentes de inteligencia policial y también de investigación criminal para poder ubicar la residencia y a estos pandilleros que se ocultaban en esta zona de difícil acceso. Ellos son investigados por la muerte de cinco personas en cuatro ataques distintos y haber dejado heridas también a dos personas más. Ellos son integrantes de la clica Corner Gangster del Barrio 18 y son sindicados de delitos de asociación ilícita, asesinato y exacciones intimidatorias. También dentro de la actividad criminal que estos individuos realizan está el tema de las extorsiones. Aparentemente los ataques armados realizados en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala son víctimas de extorsión. Hasta este momento la policía a través de 250 agentes que desplegó esta mañana rodea las viviendas, le da seguridad a los fiscales que actúan en este momento y también captura y traslada a la Torre Tribunales a estos delincuentes. En total se han capturado a 12 personas. Mario René Miranda Latín, alias El Choqui, Ramiro Cruz Ventura, Guadalupe Magdalena Solorzano Flores, Melanie Pamela Monroy Hernández, Esther Noemí Mérida Valencia, Benjamín Cruz Ventura, Mónica Alejandra Herrera Najarro, Frank Adiel Bamac Osorio, Esmeralda Cruz Ventura, Kenny Adín López Mendoza, Pedro Beltrán Vargas Castillo y Lisbeth Rosmery Pérez Jiménez. Todos serán trasladados hacia la Torre de Tribunales donde tendrán que aclarar su situación legal. Sin embargo, la policía no termina acá. Continúa la investigación para también desarticular por completo a esta clica de la pandilla del barrio 18. ¿También han conducido a algunos menores de edad hacia el juzgado correspondiente oficial? Sí, efectivamente. Parte de los miembros de esta pandilla del barrio 18 hay menores de edad. Han sido dos los que han sido trasladados ya al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, que también son parte de la estructura dedicada al sicariato en contra de víctimas de extorsión. Muchas gracias, oficial Pablo Castillo, por esta importante información. Muchas gracias. Y lo más importante, hacer el llamado a la denuncia a todos los televidentes, al teléfono 110 de la PNC o al teléfono 1574, que es la línea especializada contra las extorsiones, en donde cualquier persona puede denunciar cuando sea víctima de una intimidación para poder obtener dinero en cualquier momento. Y justamente estábamos observando las redes sociales, que sabemos que son las plataformas muy importantes porque constantemente se están actualizando y la policía nos ha indicado que hasta esta hora, ya hace unos instantes fue capturada un menor de edad de 17 años, con lo que suman 13 personas detenidas hasta este momento. Tres también, de esas personas, tres son hermanos. Entre los detenidos, a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, están los hermanos Ramiro, Esmeralda y Benjamín, alias El Shaggy, de apellidos Cruz Ventura, sindicados de los delitos de asociación ilícita conspiración para cometer asesinato, y asesinato también en grado de tentativa, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, obstaculación a la acción penal, obstrucción a la justicia y falsedad ideológica, quienes fueron detenidos en el asentamiento del Cerrito, zona 18. Investigadores de la policía realizaron el traslado al juzgado respectivo de Esmeralda y alias El Shaggy. Así que, entre todas estas personas, hay familiares que se han dedicado en el transcurso de todos estos meses meses a delinquir, y justamente como escuchábamos por parte de Pablo Castillo, vocero de la PNC, desde mayo del 2016 se están realizando estas investigaciones para poder dar con estas personas que son responsables de haber asesinado a diferentes personas por el tema de las extorsiones, y también así que ahí está la información. La mayoría de ellos son del barrio 18 de la clica Corner Gangsters, Así que ahí está entonces la información. Esté pendiente porque estaremos ampliándole y actualizándole los resultados de estos 25 allanamientos.